Bueno, y ya tenemos del otro lado de la línea nuestro próximo invitado, André. Así es, y vamos a saludar a Gustavo Pernicone, es el presidente de Convivencia en Diversidad. Gustavo, bienvenido a la radio canal de Leco. Te saludan, Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Gustavo, a ver, queriendo conocer un poquito, ustedes han emitido un comunicado para que podamos difundir y también, bueno, nada, llamar un poco al espíritu reflexivo e informarnos sobre el tema de la liberación de patentes. Estamos hablando de la vacuna, ¿no? De las vacunas en este contexto. ¿Por qué ustedes, bueno, advierten que es necesario proceder en este sentido? Bueno, ya ves que las vacunas de COVID, la inversión que hicieron los laboratorios mundiales, no llegan al 17% para su investigación. Y ahora, 8 de ellos se quedan con la patente y son únicamente ellos los que pueden hacer la vacuna de COVID. El resultado es que, a pesar de ser, por ejemplo, unas genéricas, los países más pobres van a tardar hasta un promedio de casi 7 años llegar a vacunar a toda su población. Bien. Cuando hablás de los países más pobres, ¿estamos incluidos nosotros en esa categoría? No. De acá de América del Sur, en realidad, no estarían considerados países de extrema pobreza como para no poder comprarlos. De ahí que las políticas de gobierno no lo adquieran es otro tema. Ahora, ustedes, ¿cómo, bueno, como entidad se suman a otros a este petitorio? ¿A quién le mandaron, Ministerio de Salud? ¿A quién está dirigido esta petición que ustedes están realizando? Esta petición, en realidad, está dirigida a toda la población mundial. Somos organizaciones que estamos nucleadas, en nuestro caso, con HF. HF es una organización que es la fundación más grande de lucha contra el VIH en el mundo, que está en estos momentos en 46 países, y estamos asociados con ellos. Ellos, a su vez, están asociados con otras organizaciones internacionales. Y la idea es llegar a la población toda a que conozca esta situación, por un lado, y por el otro, motivar a diputados, senadores, a gobernadores, presidentes, evidentemente, a que presionen y acompañen la propuesta del gobierno de la India ante las Naciones Unidas para que esa liberación de patentes al menos sea efectiva mientras dure la emergencia mundial y se puedan realizar la cantidad de vacunas necesarias para vacunar a todo el planeta. Ajá. Y aquellos países o aquellos laboratorios que no han querido liberar las patentes específicamente, Gustavo, ¿qué tipo de argumentos ofrecen? No, no hay argumentos. O sea, ellos en su momento cerraron acuerdos con, más que nada, las universidades que estaban trabajando en ese proyecto. Y al terminar de lograr la efectividad de la vacuna, fueron y la registraron. O sea, los nueve laboratorios mundiales fueron y registraron las vacunas. Y para que te des una idea de lo que estamos hablando, Pfizer este año solamente va a ganar un 904% más de lo que tenía programado el año pasado. Bueno. Ahora, vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Gustavo Pernicone, ¿el fondo COVAX no se crea justamente para poder asistir y llegar a esos países que no tienen la posibilidad de comprar las vacunas? Exacto. Pero el tema acá es, eso es un aporte que hacen los gobiernos para poder solventar a los países que no lo pueden comprar. Por ejemplo, Argentina en estos momentos ya está realizando, está fabricando la Sputnik, obviamente con autorización del laboratorio ruso. Y el tema es, ¿qué pasa si Argentina pudiera fabricar la vacuna sin tener que pagar las regalías a los laboratorios mundiales? Bueno, sí, es un tema que es un debate que se da, es un tanto controversial, porque a ver, uno escucha, por un lado, decís, bueno, estamos en una pandemia, todo el mundo necesita de esas vacunas. Por otro lado, quien han investigado y han invertido para investigar, también merecen tener esa patente. Es un dilema que se sigue debatiendo también a nivel mundial. Bueno, lo que acabas de decir es importante, pero volvemos, te vuelvo a reiterar, los laboratorios solamente invirtieron el 17% de lo que fue el gasto de investigación de vacuna. El resto fueron aportes privados y aportes de los estados de países que colaboraron en el desarrollo. Gustavo, entonces ustedes, como organización, se suman a otras más para pedir o que haya algún tipo de declaración para que, bueno, haya una exención de propiedad intelectual, por lo menos en este momento donde tenemos la pandemia a pleno. Exacto. Bien, y que luego después los gobiernos o los laboratorios puedan, sí, más adelante, bueno, hacer de esto, digamos, un comercio concreto. Claro, la realidad que en principio lo único que podríamos estar logrando es que quede suspendido, que los gobiernos del mundo, por intermedio de Naciones Unidas, suspenda provisoriamente el derecho de propiedad intelectual, el derecho de propiedad que tiene sobre las vacunas, para que se puedan fabricar en masa, inclusive genéricas, y llegar a todo el planeta. Bien, Gustavo, bueno, ¿han tenido alguna respuesta de este petitorio? ¿Se han sumado otras visiones? Lo que se están sumando son organizaciones de la provincia de Buenos Aires, nosotros fuimos una de las primeras que acompañamos a HF junto con Villa Césil y Mar del Plata, y, bueno, el trabajo de visibilización hace que se sumen organizaciones de otras localidades en estos momentos. Es un proceso que recién se inicia. Bien. Gustavo, te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del ECO. Estaremos en contacto para ver qué es lo que sucede. Gracias, muy amable, como siempre. Gracias nuevamente. Gustavo Perni, Connie de Convivencia en Diversidad, bueno, trayendo este tema, ¿no?, a la agenda. Es, a ver, muchísimos estados, médicos sin fronteras, el Papa, el Intendente, o sea, la OMC aquí en el país. Son muchísimos los organismos que han dicho, bueno, liberen las patentes, sobre todo cuando el COVID está pleno. Nosotros atentos a que también es un virus que va teniendo nuevas variantes, nuevas cepas, y que en el mundo, la verdad, que los países pobres son los que más están necesitando la vacuna. Sí. Gracias.